Cien Juegos del Perú La buena música está de regreso Para tu corazón Cien Juegos del Perú El amor nunca se compra El amor no se obliga El amor nunca se compra El amor no se obliga El amor es un sentimiento A cambio de nada se da El amor es un sentimiento Que nace del corazón Que nace del corazón No puedo obligarte A sentir amor por mí No puedo obligarte A sentir amor por mí No puedo forzarte A sentir amor por mí No puedo forzarte Olvídate de mí Olvídate de mí En el amor Quien decide es el corazón Hazle caso al sentimiento Esa guitarrita Abel Flores El amor nunca se compra El amor no se obliga El amor no se obliga El amor nunca se compra El amor no se obliga El amor es un sentimiento A cambio de nada se da El amor es un sentimiento Que nace del corazón Que nace del corazón Que nace del corazón No puedo obligarte A sentir amor por mí No puedo obligarte A sentir amor por mí No puedo forzarte A sentir amor por mí No puedo forzarte Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Y con sentimiento Rodil Flores Y Félix Calderón Y para Álvaro Morales Con cariño Siento pena por ti que todo termine así Solo ese malo recuerdo quedará en mi corazón Siento pena por ti que todo termine así Solo ese malo recuerdo quedará en mi corazón Con nuestra música llegamos a Arequipa Uno, Tacna, Poquegua Siento pena por ti que todo termine así Solo ese malo recuerdo quedará en mi corazón